Hola, hola, ¿cómo están? ¿Eres yo? ¿Eres tú? ¿Eres hoy? ¿Eres hoy? Y aquí estoy. Estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Qué bueno. Qué bueno que estemos aquí conectando. Espero que haya tantos amigos, amigas de la comunidad conectados. Qué rico. ¿Cómo están? Feliz viernes. Viernes de color rojo. Les voy a traer al arcángel Uriel. Es muy bello. Bueno, todos los arcángeles son muy bellos. Espera. Miren nada más qué bonito. Hoy viernes es día del arcángel Uriel. Y es de la prosperidad, del bienestar, de la abundancia. Ahorita vamos a leer qué más. Miren qué guapos. Qué guapo. Y estaba escuchando que el color, ahora en junio, porque julio, es como la antesala del 777 que va a ser en junio. El 7 de junio, mes 7, año 7. Y que usáramos colores rojo, naranja, que usáramos incienso de mandarina, de vainilla, que usáramos flores naranja, que pusiéramos naranjas, toronjas, cítricos. Y a mí me encanta, ¿sabes? Porque es como eso, como eso, un ritual. Y los rituales son para impactar a nuestra mente. O sea, nuestra mente no sabe si es una realidad, si está pasando, si lo estamos imaginando. Entonces, cuando hacemos un ritual con intención, porque la energía sigue la intención, pues imagínate tú qué maravilla. El ponernos la ropa, poner la flor, poner el incienso, poner las flores, todo eso va a ayudar. Y también me va a ayudar a mantenerme conectada de eso, es lo que estoy manifestando. Hola, maestra hermosa, bonita noche. ¿Te queda bien el rojo? Sí, es como, no es rojo, es como color coral, que me encanta, me gusta mucho. El rojo también, el rojo como piano chino, uf, me encanta. ¿Qué otro tú? El naranja me gusta mucho. Y así prendidón también. El 7 de junio, no, el 7 de julio. Ahorita es la antesala, porque es lo que decía este señor, ¿eh? El próximo mes, el 7 del 7 de la suma del 2023, es 7. Pero bueno, a mí más que el miedo, porque saben que no va conmigo, y a mí me gusta compartir con ustedes puro amor, yo se los comparto como eso, como ponte a vibrar en esa energía que te va a ayudar. Querida Marta, un placer verte, tus enseñanzas me han ayudado a tomar decisiones muy importantes y trascendentes en mi vida. Acabo de cumplir 68 años y es la primera vez que vivo sola. Ay, felicidades, y cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? A lo mejor al principio, o sea, así como, ay, pero vas a ver qué es. Iba a decir, es lo máximo, pero también es lo máximo estar en pareja y también es lo máximo estar con cuates y amigas. Pero llega un momento en el que estar solo, sola, híjole, y una edad. Hola, hermosa, te salude en Cambalache con tu hija. Sí, Ara, qué gusto. Eres lo máximo, muchas gracias. Maestra linda noche, infinitas gracias por apoyarme con el genoxidil. Mi perrito Willy, adiós, gracias a Dios, mejoró de sus preinfartos. Ay, fíjate que era lo que iba a decir yo. La neta, la neta, la neta, porque además también puedes usar genoxidil con tus mascotas. Es una maravilla, es una maravilla. Es una maravilla tomarlo, ¿no? Tus uñas, tu cabello, tu piel, este, súper. Aunado con buenos pensamientos, ¿no? El entrenarnos a pensar bien. Y de verdad funciona. Y no nada más eso, sino el plan de negocios que tiene es buenísimo, porque ya no es mercadeo, ya no es esto, sino somos más bien usuarios, ¿sabes? Nosotros lo tomamos y a su vez lo compartimos. Y no necesitas tener un stock, no necesitas comprar, no nada. Simplemente se escriben debajo de ti y todos recibimos de todos. Está muy padre. Entonces, por un lado, el bienestar que nos da. Y por el otro lado, como plan de negocios, está guau. Si quieres, ya sea para tú tomarlo, tu mamá, tu familiar, tu mascota, 5569-86-2623. O que quieras tomarlo y además saber del plan de negocios, 5569-86-2623. Es que sí funciona. Eso es muy emocionante, ¿no? Lo hemos platicado de, oye, pero cuando yo quiero compartir este rollo con mi familiar, mi amigo, mi tal, y no quiere, pues tenemos que respetar los tiempos. Pero aquí lo que está padrísimo es que todos queremos. O sea, todos lo que nos ha traído hasta aquí es la misma vibración, la misma energía, la misma frecuencia. ¿Sabes? Entonces, fluimos mucho mejor. No hay que convencer a nadie. No es de cuestión de convencer, sino es cuestión de compartir, de compartir. Algo me funcionó, te lo comparto. Y no es de, ay, no, chay, sí, seguro. Ay, fuera tan fácil. No, nosotros ya decimos, claro. O sea, ustedes me preguntaban, alguien me preguntaba ayer, ¿y qué piensas de la numerología? Que es maravillosa. Me han preguntado, ¿y qué piensas del talón? Pues que evolutivo es buenísimo. Y también he dicho que qué emoción estar en este momento de la historia donde ha habido esa evolución tan grande, tecnológica, y ahora nos toca a nosotros hacer el mismo, la misma evolución. O sea, tecnológica y científica y todo esto, ¡fum, no! Pero la del ser no ha evolucionado igual. Pero si te das cuenta, hay mucha información a nuestro alcance. Mucha, mucha, mucha. Entonces es una cuestión de voluntad para igual desarrollar nuestra conciencia, nuestro ser y utilizar la tecnología, la ciencia, todo esto, todas estas mejoras para nuestro mayor alto bien, para nuestro bienestar, para nuestro servicio, para, ¿sabes? Más que nosotros le sirvamos a eso que nos sirva a nosotros. ¡Ay, qué linda! Celia, qué bueno que te encuentro. ¿Quién me anda buscando que no sabe que me anda buscando y que ya me encontró? Aquí estoy. Oigan y compártanme, compártanme con su gente. Yo sé que hay gente que no está lista, pero también hay mucha gente que sí está lista. Hola, buenas noches, bendecida, comunidad Mar de Luz. Gracias. Bueno, ahí les va, les voy a leer. Dice viernes, sexto rayo, porque empieza el domingo, es el primero. Llama, oro y rubí, que es el rojo, el naranja, el coral. Representa la paz, la gracia, el sanamiento, la provisión y el ministerio. Todo eso. El arcángel es Uriel. Vamos a ver qué nos dice Uriel. Dice arcángel de ministerio, dice así, el arcángel del ministerio tiene la misión de ocuparse de una vida para todo ser humano, para todo persona de otros sistemas y de todo espíritu guardián. Hay un ángel ministrador que voluntariamente ejerce la función de proteger esa corriente de vida por tanto tiempo como ella elija permanecer en la tierra o formar parte de esta evolución. A dicho ser se le llama a menudo el ángel guardián. Bueno, no piense eso. A ver, está mejor. Amado Uriel, te amo y te bendigo. Te doy gracias a ti y a mi ángel ministrador por tu servicio hacia mí durante tantos eones. Ayúdame a ayudar a mi ángel a conservarme en el sendero de la pureza, la armonía y la felicidad. Guau. Pues todo eso representa el arcángel Uriel. Y les digo, es como una cuestión de abundancia, pero es una abundancia de bienestar. O sea, los ángeles no ven así el dinero o las divisas o la devaluación o la inflación. No, sino que lo que ven es esta energía y esta energía que nos creó y esta energía que creó alrededor nuestro. Y es como ese arcángel que nos recuerda que estamos directamente conectados a la fuente y que es una fuente de bienestar y de abundancia y que sí lo merecemos puesto que somos parte de lo mismo. Así como las estrellas en el cielo así como los granos de arena en la playa así como las gotas de agua en el mar así, así, así. Entonces cuando lo entendemos y cuando nos conectamos con esa energía pues es un agasajo un agasajo marinero. entonces también les quería bueno vieron los nuevos flyers no son flyers son como videos de abundancia del silencio este mes como es de cerrar la escuela los exámenes etcétera tenemos dos eventos el 24 que tenemos constelación con Salma que va a estar y el 29 sábado 24 y el 29 último jueves del mes con nuestra querida astróloga Eloina Moreno esos son los dos eventos en junio te recuerdo que el domingo voy a estar en Fórmula TV en ahí búscame con Janet Arceo y que el sábado en la tienda de 12 a 4 ahí está ah también los wallpapers me encanta porque hace cuenta que era voy a hablar gente del jonoxidil y me preguntas y acá dice eh es que cómo te llamas Lau yo creo no es cierto dice Lau dice los wallpapers hermosos y yo quería decirles también que en este mes están los wallpapers los fondos de pantalla que te regalo cuatro todos los meses para que pongamos nuestra atención nuestra intención y creemos esa manifestemos esa energía que el mes nos regala junio además a mitad del año es que está bien simbólico súper súper simbólico es como no hacer un alto y voltear y a ver qué hice los seis primeros meses enero y recapitular febrero no es que no me acuerdo ok en enero dónde estaba en diciembre año nuevo a ver donde partí la rosca y así vas armando febrero el día de la amistad el cumpleaños del no sé quién del papá y vas recordando y vas como eso y no es recordar lo feo sino al contrario como a lo mejor puedes recordar algo de pues quería hacer esto y todavía no lo hago está bien está bien no es para castigarse ni regañarse ni juzgarse ni nada es simplemente para ver te acuerdas yo quiero ver yo quiero ver echar luz en eso y entonces en esa recapitulación que hay de enero febrero marzo abril mayo y luego pensar y proyectar wow tengo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre en mi agenda está uno de cumpleaños entonces eso también ayuda mucho para poder como proyectar y también para poder recordar o sea dónde andaba yo qué estaba haciendo qué gusto escucharte te quiero mucho normita preciosa yo también sí es muy padre poder estar quise decir sí ya los tengo en mi teléfono ay qué bueno sí los fondos de pantalla para tu teléfono para tu computadora para tu ipad mira son como los anuncios obviamente tienen este rollo de de repetición de estarlos viendo y también un mensaje subliminal aquí también porque todo está en positivo todo me habla de algo que estoy trabajando te digo por la con la energía de ese mes y con un decreto que me ayude a manifestar que me ayuda a manifestar aquello que quiero vivir entonces como que estamos por todos lados por más que este mes junio julio son como no de vacaciones agosto aunque agosto ya empiezan a regresar a la escuela te da mucha luz de ese color tu blusita muchas gracias está bien bonita miren tiene así como un doradito y es muy 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 delgadita es así como de mírame no me toque porque hoy ha hecho un calorón que pa que te cuento entonces sí me puse muy ligera muchas gracias oigan les decía y luego agosto ya regresan no a la escuela yo no creo que nadie entre en septiembre eso era cuando yo miren saca este chino cuando yo era chiquita pero ahora no ahora entran en agosto y en septiembre que además es mi cumpleaños volvemos a empezar con el de conciencia de salud en julio va a estar el silencio va a estar noches en conciencia y así ya te avisaré maestra querida muchas gracias como estás muy bien me pide mi mamá preguntarte que desde hace muchos años no sueña mi abuelita y apenas lo soñó en uno le decía que ya se tardó que se cuide y que en otro que ya se va que su mamá ya se va o sea tu abuelita es la mamá de tu mamá que ya se tardó es como nuestro nuestro pensamiento ¿sabes? que la estás pasando muy bien o qué yo estoy aquí esperándote esos son nuestros pensamientos cuando nosotros trascendemos ya no hay esto del tiempo pasado presente futuro o de dimensión ¿no? de espacio arriba abajo derecha izquierda adelante atrás eso desaparece entonces más bien querida María es como los pensamientos de tu mami no sé qué edad tenga tu mamá pero créeme que no luego ya no lo soñamos tanto también dicen eso porque ellos también están en su propio trabajo evolutivo claro que el tiempo no existe pero al inicio es como de ellos también ¿no? qué rollo dónde estoy qué y luego ya pues pasan algo más entonces no es que nos acuerden de nosotros pero están en algo más ¿qué día es tu cumpleaños teacher Claudia el 17 de septiembre alguien decía por acá es mi cumpleaños yo me quería comprar un carro y mi cuerpo se ha enfermado no tu cuerpo no se ha enfermado es tu mente la que manda mensajes alguien me dice por aquí que era su cumpleaños ya me lo pasé los cuatro están padrísimos yo tengo dos en mi teléfono yo creo que está para acá o estaba de este lado ya es así maestra querida ¿cómo estás? me llamo dile a tu mami Marta me preguntan por tu curso de conciencia y salud uno coral preciosa ya ves que va a estar este Salma coral ha estado como participante con ayudando a Salma este va a volver voy a volver a iniciar en septiembre entonces vamos a hacer la promoción en agosto ahorita lo que estamos promoviendo porque en julio también el 10 de julio esa semana se abre el de abundancia que son seis semanas entonces si es importante inscribirnos desde el inicio para que no perdamos nada buenas noches mujer sabía ay que bonito hay un curso que doy un taller que se llama así si mi abuelito y es que le dice que ya se va que se cuide le dice que ya se tardó en llegar a su casa tu abuelito está muerto cierto ya no entendí mucho si porque antes lo soñaba y ya no lo sueña te digo que es como su su imaginario acá está Claudia entonces no era que era tu cumpleaños me preguntabas que día era mi cumpleaños 17 de septiembre chicos chicas ayer que hablábamos soy virgo les dije con ascendente virgo por la hora en que nací mi elemento es la tierra maestra hermosa los cursos son presenciales o pueden ser en línea soy de chapas fíjate que son en línea el de conciencia de salud es en línea el de noches en conciencia es en línea el de constelación es presencial el del silencio es presencial hay cursos que es muy rico que sean en línea porque lo puedo volver a ver porque me estoy como sabes reprogramando con la idea etcétera pero hay otros que tienen que ser presenciales que tienes que sentirlos que tienes que vivirlos que tienes que coincidir compartir de verdad o sea el silencio pues imagínate el conciencia de salud dos que es un taller que es poner en práctica me dicen oye vamos a hacerlo en línea no se puede porque son trabajos de pareja por ejemplo como le hacemos hola buenas noches mi hermosa como siempre me podrías por favor decir algo de la anorexia y la bulimia porque esos trastornos pues no tienen que ver con la alimentación tienen que ver con la forma de pensar y es como un rechazo cada uno de una forma diferente por tener como mucha presión social familiar cultural flaca es bueno delgado está bien gordo entonces son métodos pues muy fregados donde uno se lastima la salud pero llega tome de curso ahí lo vemos con gran profundidad y la diferencia que hay entre dejar de comer y vomitar y todo esto y son enfermedades relativamente jóvenes 30 años por ahí hermosa maestra una consulta que te está informando cuando tu auto se descompone la transmisión y el motor como que te está parando tu avance te está diciendo piensa tranquila hola mis a mí se debe una yo creo que saqué se debe perdón una pintadita y como se calienta la cabeza del lado derecho ok fíjate que no sé no sé no sé no sé esta parte de acá lo que es como la 100 es por rollos sexuales así por como un rechazo una cuestión sexual una niña de 11 años qué razón tendría mil gracias por leerme qué mamita nena una niña de 11 años hola Marta como siempre nos podías decir anorexia ah bueno pues como que qué razón mi amor escuchar a su mamá que hay qué gorda estoy hay la faja hay la dieta hay la pastilla hay el nutriólogo hay la celulitis uy deja de comer te va a dar diabetes mira nomás qué gorda estás puede ser el miedo de la mamá de engordar o puede ser el miedo de la mamá de que la hija engorde es más usual de lo que creerías mi amor qué quiere decir la mola del juicio el juicio chicas chicos acuérdense que les digo que me escriban y que tomen el curso hermosa maestra una consulta ya te dije a que se deben ya también te dije ya también te dije ok pues sí así las cosas así las cosas creo que muchas veces nosotros podemos decir pero cómo crees tiene ocho años ay cómo crees tiene doce años ahí es donde es interesante ver cómo son nuestros pensamientos y conforme van creciendo que yo les decía ayer ¿se acuerdan? o sea cuando están chiquitos pues sí tenemos que estar ahí no te avientes de la ventana no te tires de la azotea cómete la las verduras o sea tenemos que estar ahí pero luego ya en la adolescencia es tum tum y luego ya pues que vamos a estar atrás para que ellos vuelen pero en este estar aquí es una cuestión como de espejo y toman lo bueno y no lo lo no tan bueno entonces lo que está padrísimo es que cuando uno entiende a ver mis pensamientos están causando a mi chaparrita a mi chaparrito porque entre más chiquito más lo causo conforme empieza a crecer pues eso por eso empuja por eso este ¿sabes? forza porque está liberando está conociéndose de ahora en adelante pilas con mi mente yo soy la salud perfecta y permanente claro fíjate es como aprender un idioma porque uno piensa ay me va a dar y entonces lo ves y ay yo soy la salud perfecta y permanente ay yo no me va a alcanzar ay a mi el dinero me fluye con gran facilidad tum 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 y a veces es como ay ya que flojera pues si pero más flojera está estar viviendo enfermo estar viviendo en carencia estar viviendo en una energía que no es tu energía que no es lo que tu creador quiere para ti no es el plan maestro pero hay el libre albedrío y entonces uno puede decir pues si o no gracias no a mi échenme si la enfermedad si la carencia si el drama si el trauma claro que cuando uno ya está más habituado dicen no gracias no además ya sabes cómo se desarrolla la historia si piensas que no hay que no te llega a que si piensas que si hay y te llega con gran facilidad o que uy te estornudaron encima uy tocaste quien sabe qué o uy el otro tenía y te es contagioso seguro te va a dar o uy te salió igual que el otro que descansa en paz pues sabes te digo es un una gimnasia mental pero bien vale la pena porque imagínate qué tan cañona está nuestra mente que si acabamos generando esa pobreza esa enfermedad esa limitación pero de la misma forma podemos crear abundancia este estabilidad salud todo 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 nosotros elegimos consciente o inconscientemente porque uno podrá decir no manches yo no elegí eso no me dieron hasta por debajo de la lengua pues no consciente pero si lo elegiste ahora velo no nada te define y un pensamiento siempre se puede cambiar y cada 20 cada 10 segundos tenemos la posibilidad ups yo soy responsable de lo que creo sí claro y responsable de lo que creo y de lo que creo de lo que manifiesto wow qué poderosa qué poderoso soy o sea creo ese desmadre no esa relación súper tóxica ese malentendido ese problema y también creo esa relación maravillosa esa amistad ese servicio esa alegría esa gozadera entonces cuál es el resumen pues soy yo soy yo soy yo soy yo sí mi hermana es aprehensiva era era lulis y le piensa mucho hace un poco tuvo un evento de hemorroides fíjate que la gente que se siente muy inteligente que le da y le da y le da por eso ya de unos años para acá se habla más de una inteligencia emocional porque en lo que es la mente y lo que es estarle rumiando y dando vueltas como hamster en una rueda es el ego no es la mente sana es la mente ego es la mente que está basada en miedo es la mente que como bien dices porque tu hermana está duro y dale duro y dale pues se vuelve aprensiva se vuelve temerosa se vuelve insegura y las hemorroides que quieren decir que me cuesta trabajo soltar lo que ya pasó imagínate tú y lo hemos hablado a ver quien iría al basurero a sacar los elementos para cocinar la cena no ya ya fue el pasado es basura lo único que queremos de ahí es la sabiduría que aprendí porque otra vez es el único animal que se tropieza mil veces con la misma piedra no manches no claro que no ya me doy cuenta y lo puedo cambiar coral coral marta hoy en día aplico más tus valiosas enseñanzas y me siento muy segura gracias hermosa me cambiaste mi vida saben que es bien bonito que no soy yo porque el esfuerzo la voluntad la intención el trabajo lo hacen ustedes pero lo que si hago yo es el mostrártelo el recordártelo el ponerlo a tu alcance sabes porque es como lo que dice Facundo Cabral no no estabas deprimido estabas distraído entonces es como simplemente estabas en otra energía y yo lo que hago es recordarte 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 que todo es cuestión de de elegir de elegir de elegir y que si puedes elegir lo mejor para ti siempre ay medio hipo oigan bueno sabadito alegre me voy a no no me voy a ir de parranda pero si me voy a ir a descansar saludos maestra desde Guerrero Negro todavía puedo adquirir la agenda si escríbenos 55 69 86 26 23 obviamente tiene un precio más una inversión más baja y te lo podemos mandar a cualquier lugar o recuerden mañana sábado en el teatro Virginia Fábregas de 12 del día a 4 de la tarde crea maestra el perdón como se interpreta es para uno o para el que pide perdón fíjate María que buena pregunta y eso lo vemos con gran profundidad y energía en el curso uno cree que voy a perdonar entonces es como que me pongo por arriba sabes soy tan benévola soy tan buena gente que te voy a perdonar te voy a soltar cuando nosotros ya entendemos que nadie me hace nada que todo es un efecto a mi causa que como es afuera es adentro que no hay nadie afuera que yo soy la única responsable no culpable todo esto entonces ya me doy cuenta que el perdón en realidad es para mi o sea me perdono por no por haber elegido algo no tan nutritivo no tan sano no tan pero tampoco es ay si me perdón no 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 acuérdense ese rollo de víctima baja nuestra energía ese rollo nos lo inculcaron mentes que quieren que quieren manipularnos y no necesitamos a un intermediario no necesitamos nada porque porque en nuestro corazón en cada una de las células de nuestro cuerpo en todas partes está la presencia divina o sea todo esto es una creación de Dios y venimos a aprender no venimos a sufrir ni a sentirnos víctimas bueno sí pero es que me trataron súper mal y o sea siete veces me ha pasado y no soy yo son ellos sabes todo es un trabajo de autoconocimiento lo de afuera no es más que un espejo entonces bueno vente trabajemos el perdón correctamente y además entendiendo entendiendo desde una mente recta no una mente ego que es va en zig zag tener confianza en uno mismo claro y sabes que en uno mismo en que soy hija de la divinidad que soy hija o hijo del grandote o sea que es lo peor que me pueda pasar que me muera pues resulta que la muerte no existe que la vida es eterna entonces y que yo lo que vengo es hacer feliz que yo por lo que estoy aquí es para pasarla bien así no me lo contaron lealtad el arcángel Gabriel él es de los miércoles del color blanco eso de la honestidad de la transparencia de la comunicación dice sigue leal a tu compromiso con la verdad y a tu misión de vida que es ser feliz te estoy respaldando e inspirando vamos a ver que nos dice me puedes decir que quiere decir un derrame cerebral en el curso escríbeme y con mucho gusto te puedo adelantar tantito la sangre tiene que ver con la alegría buenas noches Marta hermosa gracias Juan como estas oigan luego se me olvida de que hablamos en el live y cuando quiero ponerle nombre al de ya ni me acuerdo cuál es creo que es el de instagram ya no sé que nombre ponerle si alguien me puede recordar empezamos hablando de Uriel vamos a agradecer en este viernes en este inicio de fin de semana le damos las gracias al arcángel Uriel por esta energía de prosperidad de abundancia de bienestar que fluye a través de mí de él a mí y vamos a pedirle que nos conecte con ese mensaje para que nos vayamos el fin de semana a digerirlo a a ser lo nuestro que se quede como de tarea gracias 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 hecho está hecho está hecho está es que de veras perdón hablando de el arcángel sátquiel él es de mañana los sábados es del arcángel sátquiel y el arcángel sátquiel es del perdón de los cambios de la transmutación dice perdona el arcángel sátquiel libera peso de tus hombros la luz te llama en este instante con toda humildad pide ayuda y se te dará para el perdón me imagino para soltar para transmutar a ver vamos a ver dice lo único que necesitas para que actuemos en tu vida es darnos permiso que bonito yo el arcángel sátquiel te ayudo a intercambiar cualquier resentimiento aún si es pequeño por paz trabaja en perdonar cualquier situación que te angustie o te cause sufrir sufrimiento perdona cualquier experiencia dolorosa del presente o del pasado que llegue a ti en este momento y así estarás construyendo un futuro probable mucho más pleno y más feliz has estado dándole vueltas en tu mente a una situación que requiere perdón y no es necesario estresarte al respecto existe enojo hacia lo que se entendió como una traición o una falta de atención existe miedo a perdonar algo preciado en tu vida a perder perdón existe miedo a perder algo preciado en tu vida libera ese peso pronto entenderás que no hay ninguna pérdida sucediendo wow a ustedes les impresiona igual que a mí es que lo hemos dicho muchas veces ya les dije no me acuerdo de que platicamos mucho pero de repente la carta que sale es como el resumen de lo que estábamos platicando de lo que estábamos compartiendo y hasta con palabras no o sea ahorita preguntas que qué onda con el perdón que si tengo que perdonar a los demás o perdonarme a mí o qué rollo y justamente nos sale María la carta del perdón wow oigan bueno pues seamos felices que guapos guapos ya estamos no te olvides de votar de votar este domingo compartamos fotos así que ya cumplimos con nuestra responsabilidad ciudadana y bueno pues que gane lo mejor para México para México para este país que tanto nos da y tan bonito eso muchas gracias por compartir lo puedes poner para releer la cicla la voy a subir entendido y aplicado oigan pues así así las cosas me impresiona eso me impresiona la sincronía que hay en todo bueno nos vemos mañana si vas al teatro nos vemos el domingo en la tele si quieres y este ya nos vemos el lunes nuevamente entonces vamos a trabajar en este rollo del perdón recordando que pues es a nosotros está bien bonita dice el arcángel Sarkiel libera peso de tus hombros la luz te llama en este instante con toda humildad pide ayuda y se te dará ahí te la pongo sean felices que guapos guapos ya estamos bye gracias 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 Gracias.